¿Qué es la reunión virtual de RECSUNI? Bueno, una reunión virtual de RECSUNI que sucedió esta mañana, ¿de qué se trata? Bueno, la idea era volver a convocar a la región. Realmente fue productiva porque en la reunión estuvimos tratando las problemáticas específicas de cada unidad porque no solamente estaban los secretarios de extensión de cada universidad, sino que también estaban los secretarios de extensión de las facultades. Nuestros secretarios van a estar todos participando. Nosotros lo que hemos puesto en diálogo es que la universidad, la extensión en este momento ha tomado una importancia muy grande para hacer la conexión hacia adentro de la universidad y también hacia afuera. Nosotros teníamos la problemática de la economía social, que era uno de los puntos que hemos fortalecido, porque si no estábamos dejando desde la diplomatura que se está dictando de economía social todo el sector que realmente lo teníamos bastante contenido y podíamos desarrollar actividades y fortalecerlo. Se cayó en todo este tiempo, entonces era uno de los puntos. Y después otro de los puntos importantes es los estudiantes, los estudiantes y cómo los estudiantes estar contenidos también desde el poder comer o desde el poder adquirir un servicio de internet en el que pueda llegarse a lo académico. Creo que el académico, obviamente, que ha sido importante en esto, pero lleva un tiempo de también que cada uno pueda avanzar y poder dar lo académico. Ha sido todavía, todavía está muy en proceso. Sí ha tenido mucha conexión la extensión universitaria en esto, de poder estar en contacto con la comunidad. ¡Gracias!